Cállate Con la vista puesta atrás Te verás en un espejo Con tu futuro detrás Y ahora mismo están durmiendo en su cajón Cada beso, cada flor, cada canción Dicen que dicen, que anuncian que existen Un peculiar vegetal ¿Qué hacer que te rías de la bruja de día? ¿Cómo la cebolla te llora? Bajo la luz adecuada, todo es mejor Lo que hace bello al desierto es que guarda agua en su interior Piensa en lo lejos que estaba la luna y lo imposible de llegar allí Y ahora con una simple escalera Cualquiera podrá dormir Y ahora mismo están durmiendo en su cajón Cada beso, cada flor, cada canción Dicen que dicen, que anuncian que existe Un peculiar vegetal ¿Qué hacer que te rías de la bruja de día? ¿Cómo la cebolla? ¿Cómo la cebolla te llora? Hazte llorar, hazte llorar